¡Oh! ¡Pepe! 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 ¿Qué onda? ¿Tranquita y se toquen? No, le dije, diga, dejes que pasen unos días, y le dije... ¡Ay, no! ¿A poco? Le digo, dejes que pasen unos días y le dije, sí, sí, sí... ¡Dándame! ¿De nuevo? Yo supongo que no se te vea bien. Mientras, ¿te vea bien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.